Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a adentrarnos en el segundo vídeo de la materia de estadística. Ahora veremos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recordemos que tenemos medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana, la media, la moda y la mediana, para datos agrupados o no agrupados. Es decir, los datos no agrupados son simplemente los datos que encuentro sueltos, mientras los gratos, los datos agrupados son aquellos que puedo interpretar como datos en intervalos. De lo cual tenemos estos datos y vamos a utilizar las medidas de tendencia central, pero ahora agrupándolos. Entonces damos cuenta que n, en este caso el número de la muestra, será 20 datos, como número de la muestra es un dato importante. Y tenemos aquí todo esto, para lo cual necesitamos hacer una tabla. En esta tabla vamos a representar el intervalo, vamos a representar también, bueno, antes de representar el intervalo, vamos a hacer lo siguiente. Antes de llegar al intervalo necesitamos saber algunas cosillas. Es decir, tenemos todos estos datos y de aquí sabemos lo siguiente. El alcance de la muestra. ¿Cómo sacamos el alcance de la muestra? Pues simplemente es desde el dato más pequeño hasta el dato mayor, que en este caso es 32. De esta manera tengo el alcance. Después, el rango de la muestra. El rango denominado como R, será igual al dato mayor, es decir, el límite superior, que en este caso es 32, menos el límite inferior, que es 2. Y tenemos que el rango es 30. Entonces voy a apuntar estos pequeños datos aquí, rango 30. Después, necesitamos el número. Al momento de separar los intervalos necesitamos conocer cuál es el número de intervalos que vamos a poder dividir nuestras agrupaciones. Entonces, vendría siendo el número de intervalos de lo que viene siendo nuestra muestra. Entonces, ¿cómo sacamos el número de intervalos? El número de intervalos se denomina como K, lo cual es 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n representa el número de datos. Entonces sería 1 más 3.3 logaritmo de 20. Hay que meter esto en la calculadora para que al final K nos dé un valor de aproximadamente 5.29. Redondeando el valor de K nos queda como K igual a 5. Recordamos que K es el número de intervalos en los cuales dividiremos nuestra muestra. Finalmente, lo que nos falta encontrar en este caso es W, que viene siendo el ancho de la muestra o el ancho de marca, de la marca como tal. Entonces, ¿cómo sacamos el ancho de los intervalos? Cada intervalo va a tener un ancho que va a ser el siguiente, W. W va a ser igual al rango sobre el número total de intervalos. El rango en este caso es 30. Número total de intervalos es 5. 30 entre 5 me da 6. Es decir, el ancho vendría siendo 6. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Para poder construir una tabla de datos agrupados. Vamos a construir esta tabla de datos. Ahora, borramos esto, puesto que ya no lo necesitamos. Únicamente nos quedamos con los datos que están a la derecha y comenzamos a hacer nuestro bosquejo de tabla. ¿Qué vamos a tener en esta tabla? Bueno, vamos a tener en este caso aquí el intervalo representado. Vamos a tener lo que es X y que es la marca de clase, frecuencia, en este caso frecuencia absoluta y la F minús mayúscula que es frecuencia acumulada. Recordemos que esto es marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Ahora, vamos a construir los intervalos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy fácil. Iniciamos con el intervalo, o mejor dicho, con el primer dígito que es 2. Ahí está. Y de 2 avanzamos en el número de, en este caso, el ancho del intervalo. 2 más el ancho del intervalo que es 6, me da 8. Ahí está. Siempre recordar que iniciamos con un paréntesis, corchete cerrado y cerramos la parte con un abierto. Ahí está. Después, el siguiente sería a partir del 8 ahora, más 6 me daría 14. A cada pedazo de intervalo le voy sumando el ancho del intervalo para que me dé, ahí está, 20. En este caso acá sería 20 para que me dé 26. Y luego aquí sería 26 para que me dé 32. Listo. Termino. Son 1, 2, 3, 4, 5 intervalos que sí es K. Y de esta manera encuentro todo esto. Ahí está. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando para poder encontrar todo esto? Bueno, vamos a ir por partes. Primero, vamos a encontrar la marca de clase. La marca de clase se encuentra de manera muy fácil. Sería únicamente, en este caso es el límite superior más el límite inferior sobre 2. Es decir, es el punto medio. Si este es el intervalo, el límite inferior es 2, el superior es 8. Lo sumamos. 8 más 2 me da 10, entre 2 me daría 5. Ahí está. Encuentro la marca de clase. Y así podemos hacerlo para cada uno de los intervalos siguientes. Entonces, tengo aquí que es 5. 2 me daría 11. Si nos damos cuenta, hay entre la marca de clase del intervalo anterior al siguiente, hay 6 unidades. Lo cual es, precisamente, el ancho de la clase. Por lo tanto, podemos sacar los demás simplemente sumándole 6 unidades a la marca de clase anterior. Si acá es 5, más 6 me da 11. Si acá tengo 11, más 6 me daría 17. Y sí, 20 más 14 me da 34, entre 2 es 17. Podemos hacerlo de manera más fácil. 17 más 6 me daría 23 y después 29. Ahí está. Ya tengo la marca de clase para cada uno de los intervalos. Pasamos ahora a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta denominada como FI la puedo registrar y observar en base a la cantidad de datos que me dan. Es decir, entre el intervalo 2 a 8, ¿cuántos datos tengo? Vamos a ver. Entre el número 2 y el número 8 tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 8 ya no lo cuento puesto que está abierto. Entonces, tengo 6 datos en ese intervalo. Del 8 al 14, ¿cuántos datos tengo? Ahora sí, tomamos el 8. 1, 2, 3, 4 y ya son los únicos datos puesto que el 17 se pasa del 14. Del 14 al 20 tendría 1 y acá estoy prácticamente llegando al 20. Entonces, no lo toco. Recuerden que nunca consideran el número al cual están llegando al final del intervalo. Por lo tanto, nada más sería 1. Después sería del 20 al 26. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos también. Y finalmente, del 26 al 32. 1, 2 y 3. Ahí está. De esta manera. Listo. Entonces, ya tenemos esta parte. Simplemente me falta la frecuencia mayúscula acumulada o la F mayúscula. FI. Ahí está, acumulada. Entonces, bueno, ¿cómo la sacamos? Muy fácil. Empezamos con la frecuencia absoluta, 6 y vamos sumando y acumulando en el siguiente intervalo. Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. 6 y 4 me darían 10. 10 y 1 me darían 11. 11 y 6 me darían 17. 17 y 3 me darían 20. Siempre el total acumulado me debe de dar el número total de la muestra, que en este caso son 20 datos. Ahí está. Ahora, bien, entonces, ¿qué datos acá importantes son? Hay que recordar que nada más necesitamos k igual a 5 y el ancho de la clase, que sería 6. El rango y el número de datos. Bueno, el número de datos también lo necesitamos. El número de datos es 20. Ya lo tenemos. Y para lo cual, una vez construyendo esta tablita, que ya nos explayamos un poco del video, puesto que lo que vamos a encontrar aquí es, como lo habíamos mencionado, nuestras variables siguientes. Primero, ya vimos que agrupamos esto y ya se trata de una tabla de datos agrupados. Por lo tanto, la fórmula para obtener, en este caso, la media representada así, x testada, sería lo siguiente. La sumatoria desde el k que inicia 1 hasta, aquí en este caso, un número total, no sé cuál sea el final, de la marca de clase que multiplica a la frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos. Esto va a ser una sumatoria. Es decir, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos multiplicar f, x, 1, x. En este caso, la marca de clase y frecuencia de clase. La voy a poner aquí, x, y y frecuencia y. Vamos a multiplicarlo, recordemos, son este valor y este valor. 5 por 6 me daría 30. 11 por 4 me daría 44. Luego sería 17 por 1, 17. 6 por 23, vamos a ver cuánto nos da 6 por 23. Me da 138. Y finalmente sería 3 por 29. Me daría 87. Ahí está. Ya que tenemos esto, la media me dice que la voy a poder calcular si sumamos todos estos productos al final. Sería 30 más 44 más 17 más 138 más 87. Todo entre el número total de datos, que en este caso de la muestra los datos son 20. Y tendríamos ya la media. Vamos a hacerlo. Sería 87 más 138 más 17 más 44 más 30. Y esto sería entre 20. Me da una media de 15. Voy a poner acá una media de 15.8. Ahí está. 15.8. Y listo. Ya tengo. De esta manera vemos que no es tan complicado obtener la media de dichos datos agrupados utilizando nuestra fórmula. Ahora bien. Bueno, esto ya lo dejamos así. Y pasamos al siguiente análisis. El siguiente análisis vendría siendo obtener el otro valor importante dentro de las medidas de tendencia central. En este caso se trata de la mediana. Vamos a ver. La mediana también tendrá una fórmula que es la siguiente. Voy a ponerla aquí. Sería la mediana. Voy a ponerla así abreviada. Viene siendo igual al límite inferior. Más. En este caso. Acá viene el ancho de la clase que es W. Por. Vamos a ver. Sería N sobre 2. Ahí está. Menos la frecuencia mayúscula. Acuérdense que mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Y menos 1. Significa que es anterior entre la frecuencia absoluta de la mediana. Ahora. Para poder encontrar todo esto. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es localizarnos dentro de nuestra tabla. ¿Qué se refiere a localizarnos? Bueno. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Agarramos este valor que es N sobre 2. Y lo obtenemos. N. Recordamos que vale 20. Por lo tanto sería N sobre 2. Me daría 10. Ahí está. Ahora. ¿Qué quiere decir? Ese 10 me ayuda a localizarme dentro de la tabla. ¿Dónde encuentro ese 10 en términos de la frecuencia de la mediana? Vamos a ver. Aquí está la frecuencia. Entonces. ¿Dónde encuentro prácticamente ese 10? Lo encuentro si nos damos cuenta aquí. En esta parte. Aquí está el 10 de la frecuencia acumulada. En este caso la frecuencia de la mediana. Entonces vamos a localizarnos justo en esta parte de la tabla. Ahí está. Y vamos a ver cuáles son los siguientes datos. El límite inferior que tenemos aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí agrupados. Límite inferior a la mediana. En este caso el límite inferior. Aquí está el intervalo. El límite inferior es 8. Después. El ancho de la clase. Ya lo sabemos. Vale 6. Después. N sobre 2 también ya lo sabemos. Luego viene frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. Esto significa frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase. Si esta es la clase que tenemos anterior sería esta de aquí. Por lo tanto sería 6. Es decir la que está antes de mi intervalo seleccionado. Y finalmente la frecuencia absoluta de la clase. En este caso me baso aquí. La frecuencia absoluta es 4. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Tenemos prácticamente todos los datos. Por lo tanto puedo fácilmente obtener la mediana. El límite inferior es 8. Más el ancho de clase que es 6. Que multiplica a N sobre 2 que es 10. Menos la frecuencia acumulada anterior a la clase. Que se trata de 6. Entre la frecuencia absoluta de la clase que es 4. Ahí está. Tenemos eso. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería 10 menos 6 me da 4. Entre 4 es 1. Por 6 me da 6. Y 6 más 8 me daría 14. Y listo. Encuentro la mediana. La mediana para este caso sería 14. Entonces voy a escribir aquí que la mediana nos dio 14. Ahí está. De esta manera. Ya quedó. Ahora. Bueno. Ya que tenemos eso. Únicamente nos falta obtener la moda. Para lo cual también tenemos una fórmula específica. Y también es importante localizarnos dentro de nuestra tabla. Vamos a ver cómo hacer ahora todo esto exactamente para utilizar la fórmula de la moda. Entonces bien. Vamos a ver. Recordemos que moda puede haber dos o más términos. Voy a ponerlo así. La moda. Su fórmula dentro de la estadística para datos. Para datos agrupados sería la siguiente. Fórmula de la moda sería el límite inferior. Voy a ponerlo así. Más el ancho de la clase. Ahí está. Que multiplica a delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Ahí está. Esta es nuestra fórmula. Ahora. Bien. ¿A qué se tratan esos deltas? Los deltas son importantes puesto que los tendré que sacar en mi tabla de frecuencias. Ahora. Entonces. Estos delta. ¿A qué se refieren? Delta 1. Bueno. Va a ser prácticamente la frecuencia de la moda. En este caso. Menos la frecuencia de moda anterior. En este caso. Y menos 1. Y el dato delta 2 sería la frecuencia modal. Menos. Es una diferencia siempre estas. La frecuencia modal. Pero ahora. Del. En este caso. Del. El dato no acumulado anterior. Sino acumulado superior. En este caso. 1. Y más 1. Ahí está. Entonces. Bien. Vamos a pasar a identificar. Primero. Como siempre. Nos interviene localizarnos. ¿Cómo nos localizamos para la fórmula de la moda? De la siguiente forma. Recordamos que la moda es el dato que más veces se repite. Por lo tanto. Únicamente nos va a bastar lo siguiente. No necesitamos en este caso esta. Que es la frecuencia acumulada. Ahora. Únicamente necesitamos ver en dónde hay más datos repetidos. Que es la moda. Es el dato de la moda. Es decir. Es la definición de moda. Simplemente. El dato que más se repite. Nos damos cuenta que hay dos intervalos. Este. Y este. Se repite de igual manera. Por lo tanto. Tendremos dos modas. Aquí vamos a sacar únicamente una moda. Por ejemplo. Esta de aquí. Ahí está. Ya nos localizamos. Sabemos sobre quién actuar. Y vamos a ver cuáles son los datos. El límite inferior. Sería 20. El ancho de la clase. Como siempre. Vale 6. Y vamos a sacar los respectivos delta 1 y delta 2. Quedamos que delta 1. Tenemos la frecuencia modal. En este caso la frecuencia modal pues es esta. 6. Voy a ponerlo acá. La frecuencia modal sería 6. Menos la frecuencia modal anterior a la clase. Anterior sería este dato. Entonces por lo tanto este sería 1. Ahí está. Luego el superior sería el 3. Por lo tanto sería 6 menos 3. Obtenemos estos valores y acá me da 5 y acá me da 3. Ahí está. Por lo tanto podemos ya aplicar nuestra fórmula de la moda. Ya tenemos todos los datos. Límite inferior que vale 20 más el ancho de la clase que vale 6 por delta 1 que es 5 sobre. En este caso 3 más 5. Ahí está. Y resolvemos todo esto para ver cuánto es el resultado final. La moda la podríamos obtener haciendo todo eso. Entonces sería 5 entre 8. Ahí está. Por 6. Y luego más 20. Esto sería 23.75. La moda sería 23.75. Y listo. De esta forma es como sacamos los datos de media, mediana y moda para datos agrupados. En este video nos extendimos puesto que quisimos exponer de manera importante cómo sacar toda la tabla de datos a partir de un listado completo de datos. En el siguiente video hablaremos de la parte de la construcción de las tablas utilizando lo que son todas las frecuencias. Frecuencias relativas, frecuencias absolutas y frecuencias acumuladas. ¡Gracias! ¡Gracias!